¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y rápidamente a esta especie de noticiero comprimido de lo que ha ocurrido este fin de semana Acababa ayer el anime major, la final entre Evigenesis y PSG LGD Evigenesis que vuelve a llegar a una final y vuelve a perderla Arturito Artisi, siendo un jugador de un nivel estratosférico, ganador No, no ha ganado ningún entrenador, perdón, porque con EG no llegó Ha estado, creo que lo he visto por ahí los datos, en 37 majors y no ha ganado ninguna Ningún major lo ha ganado el señor Artisi Es un drama, es una lástima, es como la maldición de Arturito Porque efectivamente el año que se fue de EG fue el año que lo ganó Así que él no tiene en su haber ninguno de estos torneos Pero en cambio EG ha quedado el primero en la clasificatoria final del DPC Así que está curioso Luego PSG LGD a un nivel espectacular Ya sabíamos que la región china era la más potente Lo supimos en el mayor pasado Se ha vuelto a comprobar en este Teniendo pues equipos de nuevo, dos equipos entre los cuatro primeros Ocurrió en anterior con PSG e Invictus Gaming Que Europa, aunque ha conseguido llegar No voy a decir más lejos porque EG, o sea, Secret quedó en cuarta posición en el anterior major Con lo cual Enigma queda aún peor Que lo que quedó un equipo europeo en el anterior major Que Alliance pues volvió a perder directamente con todo Que Liquid lo tiene chunguido Y que Secret pues, bueno, al final perdió en el wildcard directamente Así que Europa creo que después de lo que hemos pasado de DPC Es la que quizás ha quedado en peor lugar Peor lugar por lo que se esperaba de ella Pero ya veremos luego los qualifiers Porque, bueno, pues han sido dos los que van directamente invitados Esto ocurre, o sea, quiero decirte Llevaba Europa reinando mucho tiempo Ahora le toca a otras De hecho parece que China vuelve otra vez a coger la batuta Es verdad que en casi todas las Internationals China ha sido el país más representado O sea, siempre ha tenido más equipos Siempre ha tenido más jugadores Pero es verdad que de últimas pues Llegaba a las finales pero no las ganaba, ¿no? Si no, ni recordar a Newby O recordar a PSG LGD con la primera contra UG, ¿no? Pero siempre han estado ahí, ¿no? Pues este año parece que vienen con un poquito más de potencia Así que hay que... Al César lo que es de César Y la región de China demostrando ser de las más potentes Buenas noticias también para Sudamérica Porque tendremos a dos equipos clasificados Es una pena lo que... No, Pink se quedó un poquito a las puertas No tuvo la mejor de las actuaciones, por desgracia Y ahora veremos un poco Y luego otro detallito que os quiero decir Cuidado con SEA, ¿eh? Cuidado con SEA No solo porque me tiran aquí a T1 entre los tres primeros No solo porque también estuviera entre los ocho primeros TNC Sino los jugadores Y atentos a esto, ¿no? Porque lo dijeron por ahí Y es verdad, mira Entre los tres primeros Los tres midlaners Que suelen ser jugadores La posición de midlaner Tiene una responsabilidad como de ser mecánicamente muy buenos No es ese duelo uno para uno y demás Son como un poco las estrellas, ¿no? Los goleadores, entre comillas Aunque el carro luego tiene mucha importancia Fijaros Entre los tres primeros estaba Carl, Filipino Luego teníamos NG, Aved, Filipino Y luego en el equipo de PSG-LGD Están 206, que es Malayo Con lo cual, aunque Digamos Bueno, pues es un equipo norteamericano Aunque ya sabéis que de norteamericanos solo está Tis Y el resto, pues son europeos y sudeste asiático Porque también está Isai-Sais PSG-LGD sí que es todos chinos Más el Malayo Y luego todo un completo equipo De sudeste asiático Pues con coreanos Con filipinos Con indonesios, perdón Y este es tailandés 23 abas Pues cuidado con esa región Yo creo que la región Está demostrando tener De hecho, el número uno De todo el mundo El que tiene mayor MMR de todo el mundo Es NG, que es un Malayo O sea, haceros a la idea Y tener en cuenta que China y sudeste asiático Los equipos de China Y sudeste asiático Hacen muchos combates Como dijo March Que es el coach de T1 Lo dijo en la entrevista Y hacen muchos scrims Con equipos chinos Con lo cual, cuidado con SEA Porque puede venir muy fuerte Siendo China la más fuerte Y sea la que parece Que está emergiendo Con mucha importancia ¿No? Así es como ha quedado La clasificación final Después de este anime Después de todas las Las ligas regionales Hay mucho Que se habla al respecto Sobre Bueno, pues equipos Que realmente En el Major No han hecho No han hecho muy bien Creo que tengo por aquí Tenía por aquí Alguna De cómo habrían quedado Los equipos Si no hubieran dado puntos En las ligas regionales Y veías como Cambiaba bastante la cosa Es decir Hay gente Que dice Que tienen que ganar más En lo que son Los mellos Dar más puntos Que lo que se da En las ligas regionales ¿No? Y podría ser O sea que yo creo que una Redistribución de puntos No estaría mal Y quizás que las ligas regionales Lo hablaba el otro día con Kratos Dieran más dinero ¿Vale? Fíjate lo que os digo Las ligas regionales Más dinero para sustentar Que los equipos Puedan dedicarse Durante mucho tiempo Al Dota Porque eso es bueno Para la región O sea Digamos Para el ecosistema Y luego que los puntos Quizás den más Puntos Para Internacional Los mellos De esa manera Digamos que los equipos Que lo hacen mejor en el mellor Tienen más posibilidades De ir a la Internacional O los que directamente van al mellor Que ganen más puntos Que lo que hacen las ligas Pero que las ligas Sirvan para sustentar De manera mejor En cuanto a dinero Podría ser una cosa buena Y luego por supuesto El formato El formato también Hay mucho en discusión Sobre el tema De tanto VO2 Lo mal que han ido Por ejemplo Alliance Team Master Y en este caso No Pink también Pues es que perdieron una Perdieron otra Y se fueron a casa O sea dos partidas Y te vas a casa No juegas más Y que cambiaran el formato De las mellor Yo creo que va a ocurrir Igual que van a cambiar El formato de los mellor Van a cambiar también El reparto de puntos seguro Y el reparto quizás de dinero Porque lo de que La mitad O más de la mitad De la gente que va al mellor No gane ni puntos Ni dinero Yo creo que está muy feo Está muy feo Porque has tenido que viajar Has tenido que ir hasta allá Toda la infraestructura Y lo que supone Para luego no poder No tener Ningún tipo de recompensa Me parece que igual Ya os digo Quizás solo en puntos Los que vayan allí Los que se han clasificado Tienen que tener más puntos Y los que están en las ligas Pues quizás tener Lo que sería Esa recompensa económica Para sobrevivir Así que bueno Estos son los que van Como os decía Viscos y Thunder Predator Por la mínima Gracias a EG Y porque eliminaron a Enigma Primero creo que fue PSG, LGD Y luego Evil Genesis Pues O al revés Consiguen dos plazas Esto es algo muy potente O sea Dos plazas para Sudamérica Que eso es algo Que no se había visto hasta ahora Más la tercera O sea van a haber Tres equipos sudamericanos Que van a viajar Directamente A la Internacional Europa Al final va a tener Alliance A Team Secret Que son solo dos equipos Norteamérica Tendrá también dos equipos Lo cual se puede empezar a decir Bueno es que realmente Europa es la que peor Ha quedado Con los invites directos ¿Vale? Este asiático Va a tener A T1 solo Me parece Si no recuerdo mal Luego China Si que ha reventado Porque tiene a Aster Aunque no hizo bien el Major Lo ha hecho muy bien la Liga Vichy Gaming PSG LGD En Virtus Gaming Cuatro equipos Y luego CIS Creo que solo tiene A Virtus Pro Realmente Las zonas que Menos han tenido Son Virtus Pro O sea CIS Y SEA La sorpresa yo creo que es SA Sin duda alguna Metiendo a dos En esto Y luego pues la sorpresa mala Es Europa Que solo tiene también a dos De hecho yo creo que hasta Norteamérica puede haber sido Un poco sorpresa Aunque es verdad que el salto Que hay entre los dos mejores De Norteamérica Y el resto es mucho más grande Que el salto que hay por ejemplo Entre los dos primeros de Europa Y el resto que son también De un nivel espectacular Y ahora vais a flipar Bueno aquí la foto en bonito Que la verdad es que es Para marcar Ver aquí a los dos equipos Sudamericanos Luego El escenario O sea lo que Lo que fue el Anime Mayor Es brutal Aquí hay algunos datos En plan de Lo que les costó Por ejemplo Lo del fondo Lo del fondo son Estructuras hechas En materiales plásticos Y no se que O sea todo eso es físico Aunque luego hay Cosas de LEDs y demás Los datos Era como Estructura de 10 metros Luego tenían Varios kilómetros De LEDs ¿Vale? Puestos por ahí Para iluminar Es una locura Para hacer las cortinitas Para hacer todo esto Súper bonito La verdad es que Creo que Visualmente Es de los De los medios Más bonitos Que han llegado A producirse Creo que Weplay Hace un trabajo Espectacular Y luego Bueno Las casetas Estas japoneses Y demás Pues dice aquí Que son casas Que han costado De fabricar 4500 horas De trabajo De una persona Y lo han hecho En un mes Con lo cual El trabajo De este señor Que creo que era El que ha dirigido Todo el cotarro Brutal Brutal O sea Visualmente El trabajo De 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 A las 9 9 De la noche 9 de la noche Un veo 5 Que al final Acabó en 3-0 Que fue para Pero podría haberse ido A las 2 de la mañana Y esto estamos hablando De España Son las 9 En Kiev Eran las 10 Porque es una hora Más tarde Yo creo que es demasiado He estado revisando Otros mayors Del de Singapur Por ejemplo Se hizo a las 4 de la tarde Allí en Singapur O a las 3 de la tarde En Singapur Las internacionales anteriores La del 2019 Y la del 2018 Una que fue En En Shanghái Y la otra que fue En En Canadá Se hicieron A las 4 de la tarde De la hora local Lo que no puede ser Es que El horario A mi me jodió mogollón Que el horario Del mayor De una región Sea de madrugada Les pasó muchas veces Muchas partidas Se fueron A altas horas De la madrugada Yo creo que eso No es bueno Claro Para los espectadores Igual de Norteamérica Quedó de puta madre Pero para China Por ejemplo Eran las 2 de la mañana En China Cuando si se hubiera Hecho más pronto Podría haber sido Por la noche En China Entonces Yo no sé Parece que se está Priorizando el horario Norteamericano Frente al resto Que es verdad Que las cifras De espectadores Han sido brutalmente buenas O sea que Al final Bueno pues si somos Unos mindundis Lo que me pasa siempre Yo soy un mindundi Yo vaya donde vaya Soy un mindundi Y pues me tendré que joder Pero a mi me jorobó Me jorobó Que un horario De una major Hecha en mi región Me viniera mal De horario Un domingo A las 12 y pico Acabó Y porque fue un VO3 Pero yo creo que Para los jugadores Tampoco es bueno Para los casters Acabar tan de madrugada Igual es que yo estoy mayor Y yo como estoy mayor Me gusta el horario Que no sea tan notámbulo Pero es lo único malo Que le saco a este major El resto brutal Incluso para los que fuimos Casters de piratas Había un Discord Para poder hablar con nosotros Nos avisaban De si había algo mal Para que lo cambiáramos Yo creo que Que se lo curraron bastante Se lo curraron bastante Los de WillPay Así que para mi Pues salgo por el horario Un 9 de 10 Y si hubiera tenido el horario bien Pues un 10 de 10 Así que bueno Vamos ya A lo que viene a ser El International 10 En las fechas ya las sabemos Del 5 al 15 Y aquí tenemos los Qualifiers regionales Norteamérica Bueno os voy a decir En órdenes Del 23 al 26 CIS y SEA O sea que O sea SA perdonad O sea que Sudamérica lo tendréis Ya del 23 al 26 Es la semana que viene Si no me equivoco Y bueno pues Va a haber también Dramita Va a haber Dramita Importante Solo se clasifica El primero Y claro Tenemos aquí a No Pink Tenemos a Infamous Como yo creo que Los favoritos Para poder Y entran también Gente de la segunda división Lo cual a mi me gusta Porque podría haber Un equipo aquí En segunda división Que hubiera bajado Que diera la sorpresa Imaginaros Que diera la sorpresa Infinity Hocori Algo así De pronto se clasifica Aunque claro Estando un No Estando el SG Infamous En O Pink Supongo que estará entre ellos Pero oye Podría darse la sorpresa A mi eso me gusta ¿Pueden haber aún sorpresas? Sí Pero si has estado en la liga Por lo menos Si has estado en la liga Eso está guay Claro hay 16 equipos aquí Norteamérica al tener dos clasificados Creo que tiene menos Pero porque igual Tiene menos en No sé No sé porque tiene más Sudamérica Entiendo porque han jugado Más equipos Igual aquí están hasta Los que han sido eliminados Porque en realidad Han sido clasificados dos O sea quiero decirte Dos de Norteamérica Y dos de Sudamérica O sea en teoría Deberían haber los mismos equipos Pero bueno Luego tenemos CIS y ISA Es estas fechas Del 23 al 26 Luego tenemos NA del 30 al 3 Con SEA Tanto NA Como sueste asiático Y luego La última es de 7 al 10 de julio China y Europa Donde Europa Pues mirad el dramota Mirad el dramota Nygma Liquid OG Como principales Para una sola plaza Aquí va a haber llantos Y bueno pues como veis Todos los qualifiers Son iguales Hay un Yo creo que estos son Los de primera Los que han ido quedando primeros Vale Tanto de primera división Como los Yo creo que estos son Todos de primera división Todos de primera división No sé cómo lo han hecho exactamente No sé si va a sorteo Pero todos estos son De primera división seguro Vikings Creo que era el primero Ascendía en la siguiente temporada Ascendía a primera Y los han ido organizando De esta manera Supongo que Bueno aquí hay un par Habrá hecho algún tipo de sorteo ¿No? A ver ¿Verdad que si va a ser Un current standing Asuming Vale Sin penalización ni nada El orden en que han quedado Entiendo que con lo del Del DPC Supongo que estos de aquí ¿Sabes? Todo esto en el orden en que han quedado Pues los han ido poniendo Supongo Así que Eso es lo que nos espera Y luego pues tendremos La internacional Con los equipos clasificados Intentar Igual algún castellito Hago por ahí Por coger alguna partidita De esta No sé el horario como No han puesto el horario aún Así que estaré atento No sé si será Algo oficial O será todo en plan Muy piratuelo Porque la verdad que al final Está A mí me está gustando Este DPC Porque tiene Sus ligas De las ligas Pasamos a los mellos Mellos Pasamos a la liga Otra vez mellos Tenemos primera Tenemos segunda Tenemos a los qualifiers Tenemos luego La internacional Es como todo Muy fluidito Entonces entiendo Que va a haber algunos cambios Por los puntos Por el dinero Yo creo que falta Un poco más dinero Los puntos repartidos De otra manera El mellor La estructura del mellor Quizás de otra manera Pero por favor Que mantengan este estilo Yo creo que Es muy bueno Y por último La última noticia Es donde está La Arcana de espectre Y me he puesto A informarme De las fechas Por ejemplo Arcana Que ganó El TI 9 Y se hizo en diciembre Ya teníamos la de Logre Mayay Porque estas son algunas Que regalaban entre medio La del Rubik Que fue el TI 8 La tuvimos en diciembre También La de Pudge Que fue el TI 7 La tuvimos Esta si que fue Un poco más tarde Enero, febrero, marzo En abril La tuvimos La del Jaggernaut Estuvo un poquito antes Estuvo en marzo ¿Vale? Pero siempre ha estado O en diciembre O antes De llegar a verano Del año siguiente Que vamos a tener La espectre En la Internacional Realmente es la Arcana Que ganó el TI 10 Que no se celebró Puede ser eso Bueno Pues veremos Puede estar al caer Y luego sobre También el parche Entiendo que igual Viene algún parchecito Antes de la Internacional Algunos ajustes Dicen por ahí Que van a quitar El Agondiz Yo no lo creo Pero veremos Así que bueno Un poquito de toda información Recordamos también Que estamos Bueno esta semana Acaba la Movistar Liga Pro Gaming Estaremos casteando Algunas partiditas Creo que mañana Le toca castear al Tainim Y el viernes Estaremos con la gran final Desde las 11 de las 8 de la España A las 4 de la tarde En Perú Que estaremos toda esta tarde Jugando y perdiendo el MMR Que no he perdido Porque he estado casteando Partidas Aunque algo he perdido Que he jugado yo por ahí Así que si os queréis pasar Estamos todas las tardes Desde las 5 de las 8 de la noche En el canal de Twitch Que tenéis en la descripción Y que si os gusta el contenido Por favor suscribiros Dale a me gusta Compartirlo con amigos Enemigos Para ayudaros a crecer un poquito más Y ya sabéis chicos y chicas Nos vemos en el siguiente vídeo Siguiente streaming ¡Hasta luego!